En estos días estaba yo pasando por la, creo que la Luisa Fetomen y veo un letrero de una propiedad que se está vendiendo y dice, se vende sin intermediario. Y yo me quedé pensando como que, óyeme, ¿y todavía se usa eso de vender sin intermediario? Y yo sé que cada vez es menos frecuente encontrarse ese tipo de letrero, pero ¿por qué tú tienes que usar un asesor que represente esa venta, ese proceso? ¿Tú lo has pensado más o menos? Mira, ese asesor te va a ayudar a ti a elegir el precio de mercado y te va a recomendar un tasador para que le fije un precio real, para que tú no estés vendiendo ni sobre precio ni tampoco por debajo de lo que puede costar tu propiedad. Te puedo dar consejos de qué hacer para agilizar esa venta. Muchas veces tú crees que pintando o arreglando algo podría quizás agilizarlo y cuando hubiera vez incurres en un gasto innecesario, que esa persona te puede decir, no, 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 pero no hay que pintar eso, con esto es suficiente. Además de eso, ese asesor va a mostrar tu propiedad cuantas veces sea necesario, mientras tú estás trabajando, estás haciendo tu diligencia, él está presto a servirle a cada quien que quiera ir a ver tu propiedad. Además cuenta con quizás un equipo de tomas para hacer buenas fotografías, buenos videos y todo el material mercadológicamente hablando necesario para tu producto. Además de eso, el asesor pertenece a una inmobiliaria por la cual tendrá otros colegas con quienes pueda compartir tu producto y conseguir más rápido ese cliente para tu propiedad. Pero además también trabaja con otras inmobiliarias que a su vez amplifica aún más el espectro de poder conseguir ese cliente que tú estás buscando. Además está suscrito a otras plataformas con las cuales puede promocionar ese inmueble, con lo cual puede conseguir más rápido el cliente. Va a ser inversión económica además y tiene toda la logística para dar al traste con ese cliente que va a comprar tu propiedad. Muchas veces queremos ganárnoslo todo, muchas veces queremos o creemos que podemos hacer el trabajo, pero mi recomendación es que cuando vayas a vender un inmueble, pues te dejes asesorar de alguien que tenga experiencia, de alguien que represente el sector y que pueda darte con claridad una orientación de qué hacer y qué no hacer para que ese producto se le entregue a las mejores manos de una persona que tenga el dinero de manera lícita y que ese proceso sea lo menos tedioso posible. ¡Gracias! ¡Gracias!